Vamos a informar, por otro lado, en Tumbes se ve inundado nuevamente por los desastres naturales, mi querida Copiano. Vamos a ver la nota, por favor, y no solamente en Tumbes, sino también en otros lugares. Nuevamente las calles de Tumbes se vieron inundadas debido al aumento del caudal del río del mismo nombre. Y es que se encuentra en alerta roja. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, indicó que el aumento de las aguas se debe a las constantes precipitaciones que se vienen registrando en la región. El distrito de Bellavista es el más afectado, impidiendo el libre tránsito. Incluso diversos vehículos cruzan las pistas dejando charcos al pasar. Asimismo, la autoridad local del agua informó que con el aumento del caudal se vieron afectados más de 2.000 hectáreas de cultivo de plátano y arroz. Por otro lado, el Senami prevé que continúen las precipitaciones fuertes en las zonas altas de la región, mientras que en la zona baja e intermedia esperan lluvias moderadas. Bueno, sí se sabe que Senami anunció hace semanas atrás ya que va a continuar las lluvias hasta mayo y un poquito más ahora que viene cambiando el clima. Hay que tomar precaución y Tumbes no es ajeno a estos desbordes del río. Las lluvias se incrementan y hay que tomar precaución, como lo digo, y alejarse de estas zonas que pueden ser, digamos... Zonas de peligro para las familias y utilizar botitas, por favor, para evitar enfermedades, los mosquitos, ponerse repelente. Bueno, si necesitan ayuda, por favor, escríbanos a través de nuestro WhatsApp para nosotros poder ser los voceros y ustedes reciban su ayuda. En pantalla, por favor, se lo pone el equipo de producción para que ustedes lo puedan hacer, para que puedan colaborar con todas las personas que lo necesitan, no solamente Tumbes y otros lados también que están padeciendo.